Familiares del abogado Manuel Urbina Lara demandaron ante la CPDH la liberación del detenido. Este jueves a las 2 de la tarde se llevará a cabo la próxima audiencia y afirma que no ha sido atendido por un médico ya que este padece de diabetes. Va a tener un mes de estar encarcelado, preso de manera injusta porque en el momento en que se dio el accidente él se responsabilizó de la persona fallecida y haberse responsabilizado de la persona muerta, de la persona fallecida, ¿qué significa? Que lo que venía era una mediación, una mediación entre ambas familias o entre las personas perjudicadas para llegar a un acuerdo y que él obtuviera su libertad. Sin embargo eso no se ha dado, a pesar que la fue girojo, orden de libertad, esta fue revocada. Él está enfermo, él es una persona, está enfermo, él es diabético, está enfermo, él necesita atención médica. Las visitas son de 2 minutos, 3 minutos y creo que en ese laxo de ese tiempo uno no tiene, pero ni con solamente decir hola y hasta ahí nomás. No lo hemos visto, hemos ido a todas las audiencias, hemos estado ahí afuera en Ginoteca y vamos a estar este jueves nuevamente presente y exigiendo la libertad. Por su parte Pablo Cuevas de la CPDH dijo que se están violentando los derechos de Urbina Lara. Vimos como hubo una orden de libertad que no fue acatada, por lo tanto el ciudadano estuvo 5 o 6 días en situación de detención ilegal, como fue revocada esa orden de libertad de manera irregular, no siguiendo lo que se estila. Y entonces nosotros vemos alrededor de toda esta situación un elemento de vulneración a los derechos humanos, reiteramos, tanto del ciudadano que está indiciado como de los familiares de la víctima. Lara, a pesar que se dictaminó orden de libertad, fue revocada y es acusada por los delitos de homicidio imprudente en perjuicio de José Rizo de 29 años en Ginoteca.